Chopped y chorizo con queso Una vez más en el programa más mierdoso de internet Bienvenidos a chicos y chicas ¿Qué tal? ¿Guarrillas? ¿Cómo estáis? Pues muy bien ¿Sabes leer? Nada ¿No? No ¿Venís con ganas? ¿Venís a guarrear? Os veo un poco apagadillas, ¿eh? No ¿No? Venimos a guarrear Vamos a presentar a nuestros tronistas, los parguelas Son muy tontos, ya los conocéis Un fuerte aplauso Oye tío, que ya puedes parar, ¿sabes? ¿Paro? ¿Seguro? Sí, mejor para Porque luego se ríen en tu puta cara y pareces tonto ¡Maracioso! Bueno, hoy tenemos aquí un tío que nos viene a hacer unas cuantas confidencias A ver qué nos dice Pues a mí me han dicho que si venís aquí y decís unas cuantas confidencias Me danían el graduado escolar Y pues nada Pues aquí estoy, os traigo unas confidencias Y a ver, a ver qué pasa Lo vamos a ver en pantalla, ¿eh? Lo veremos en pantalla Y ya verás qué vergüenza, tío Ya, 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 ya Uno, dos y uno, dos y tres ¡Perdona! ¡Perdona! Espera, ni bailé Yo estaba quieto Yo estaba quieto Mira, mira El cubano te ataca El cubano te ataca Muñoz que había reservado unas cuantas mamacitas en Cuba para ti Y ahora veo que te van los mamacitos, pedazo maricón A ver A ver porque hace una semana que me espero ya Quiero mi bocadillo de Chapet y lo quiero ya ¡Perdona! ¡Perdona!